Los celulares plegables están siendo cada vez más y más comunes últimamente Ya tenemos a varias marcas importantes lanzando celulares plegables al mercado Como por ejemplo Xiaomi y Samsung Es por ello que seguramente estés pensando si un celular plegable es una buena opción de compra Por esa razón decidí hacer este video Explicando más en profundidad que son los celulares plegables Y cuáles son sus ventajas y desventajas Si no te quieres perder ningún detalle, quédate hasta el final y sé bienvenido a Jungla Moderna Los celulares plegables, que diseño tan espectacular, mira esas curvas Uff, pero que carajo pasa en el medio Los celulares plegables son celulares introducidos hace muy poco en el mercado Concretamente en el año 2019 Samsung lanzó el primer y más popular plegable hasta ahora, el Samsung Galaxy Fold ¿Y qué pasó en ese momento? Pues al ser el primer celular plegable lanzado por parte de cualquier marca Pues incluyó ciertos problemas que más adelante te los contaré más a fondo Pero para resumir, muchísima gente lo odió, otras personas también lo amaron, ¿por qué no? Ya que se trataba de un celular único en el mercado y completamente revolucionario Aunque pues si hablamos acerca de mi opinión personal Me parece un celular feísimo, horrible Que pues fue muy forzado ya que no era un celular que era cómodo para todas las personas Sino que era un celular muy forzado que querían implementar algo nuevo Un diseño totalmente renovado que no se viera anteriormente Y resultó ser una porquería según mi punto de vista Pero bueno, al pasar del tiempo han ido presentando otras propuestas interesantes Que han mejorado un poco según mi punto de vista Te voy a contar las características importantes que tienen los celulares plegables Tomando en cuenta a los celulares Galaxy Fold, los Flip, los Huawei Mate X, los Moto Razer y el posible Mi Mix 4 Son celulares bastante costosos, tienen mucha potencia, diseño único en todos los casos Ningún modelo plegable se parece a otro Al ser prototipos posiblemente tengan defectos Son cómodos para contenido multimedia y juegos Son muy delicados y por cualquier cosa se te puede romper la pantalla Y te parecerá extraño usarlos por primera vez, pero seguramente te acostumbrarás Es importante que recuerdes estas características porque es un resumen prácticamente de todo el video Ahora vamos a hacer una revisión muy pero que muy rápida a algunos celulares plegables que hay en el mercado Pero muy detallada y rápida Por ejemplo tenemos al Huawei Mate X Me gusta muchísimo su idea de cómo la aplicaron como concepto al celular plegable Pero es muy pero que muy delicada su pantalla Además que aún se mantienen los problemas de Google con los Huawei Y por su precio que está casi que por los 2000 dólares yo en mi caso no me lo compraría El Galaxy Fold y Fold 2 siguen siendo bastante delicados Y la idea aplicada a estos celulares también y bastante buena Sin embargo el Galaxy Fold 1 no sirve para nada Porque es mucho más delicado y la construcción es horrible Mientras que el Galaxy Fold 2 es mucho mejor en cuanto a sus bisagras Protección de pantalla, diseño y calidad-precio El Galaxy Z Flip es una burla total Recomiendo desde ya que si tienen pensado comprarse este celular Pues no lo hagan Porque es un S20 súper recortado en características Además que el diseño es muy extraño El concepto de plegable aplicado aquí es malísimo Y en mi parecer es incómodo de usar Además que es muy caro El Motorracer también me parece un móvil muy parecido al Flip Que no le veo mucho sentido porque es un celular que tiene un diseño incómodo Además de ser bastante costoso y delicado Y el LG Wing en caso que se considere esto un celular plegable Pues la verdad es una locura completa Los de LG se fumaron un buen porro y sacaron este celular Que la verdad tampoco le encuentro sentido Y veo muy incómodo de utilizar Además que es muy pero que muy caro Y no recomiendo absolutamente para nada este celular En conclusión Los celulares plegables en mi opinión son celulares muy forzados Y que están intentando lanzar a pesar de que aún no son cómodos para todos los públicos Pienso que estaría bien que lancen una edición mucho más asequible y resistente Como modelo único Pero no me parece que lo saquen todos los años Ya que tienen un precio muy costoso Son muy delicados Y en algunos casos incómodos de usar Por lo que si estás pensando en comprarte Algunos de los celulares anteriormente mencionados en este video Debes tener en cuenta lo que te dije en las características Si quieres comprar uno ya que tienes el dinero Pues te recomiendo que te compres el Galaxy Fold 2 Sinceramente es el que veo que puedes aprovechar mejor Y en general es el que tiene más calidad precio Aunque si fuese yo preferiría comprarme un Galaxy S20 Ultra O incluso un Xiaomi Mi 11 Ultra Que está mucho pero que mucho más guapo Y pues nada gente a sacar el video Espero que les haya gustado Si tienen alguna duda Tienen algún aporte Pueden dejarlo en los comentarios No olviden también suscribirse Y no se pierdan los próximos videos Nos vemos en el siguiente Bye ¡Suscríbete al canal!